Nos echamos la primicia de Altamirán, ayer, lo dije desde el altar. Amigas, amigos de Ultimatum MX, ¿cómo están? Alejandro, bien, ¿cómo te va? Bueno, entonces, buenos días, buenos días a todos. Pues aquí estamos para comentar el contenido de nuestras columnas, el arsenal de columnas, pero antes, creo que es muy importante que hablemos sobre el caso Altamirán. Ayer dimos a conocer, y lo decimos sin jactancia, pero como una primicia desde la tarde, que ya se estaba por dar la liberación de los últimos 35 indígenas retenidos en esa comunidad, la Candelaria del municipio de Altamirán. Lo dijimos desde la tarde, y ya a las 6, 7 comenzó a circular incluso de manera oficial la información. A mí me parece, Alejandro, salvo lo que opinen nuestros seguidores, se tardaron demasiado, 5 meses, 150 días, para que entrara en acción el Estado. Le corresponden, particularmente a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, al Congreso de Chiapas, que tienen que intervenir en los temas de esa naturaleza. Pero, repito, ellos ya están libres, los 35, los últimos porque eran, recordemos que eran 54 originalmente, dentro de ellos transportistas, trabajadores de algunas empresas de la capital, y, bueno, no se vale tanto tiempo, pero además decir que es, esto no fue más que el resultado de un cacicasco que puso ahí la familia encabezada por Roberto Pinto, Pinto Canter, que no le fue nada bien, porque los indígenas hicieron justicia a propia mano. Luego lo hizo la autoridad, y con gran benevolencia ya lo liberaron, que lo tienen en su casa. Pero, mira que este cacicasco, ¿qué dejó? Ese cacicasco de Roberto Pinto Canter, una tragedia en la familia, y un dolor insuperable, ya se imagina usted, 150 días, sin tener a su esposo, a su hermano, a su hijo, pues, sí se sabía en qué lugar, pero no se sabía en qué condiciones estaba. Sí, así es, muchísimo tiempo, creo que fue el 29 de diciembre cuando los detuvieron, y como tú decías, ya transcurrieron 5 meses, a veces una semana parece mucho, para negociar la liberación de personas, y ahorita, pues, tuvieron que transcurrir más de 5 meses, y, este, lo que se nos hace impresionante es cómo, si ya tenían identificado la cabeza del grupo, ya tenían identificado el problema, el que lo estaba ocasionando, este, no, la autoridad no había tenido la suficiente capacidad para presionar. Entendemos que se cuidan con pincitas, ¿no?, los temas para que no hayan enfrentamientos, para que no se corra sangre, para que no haya riesgo de que haya muertos, eso sí, pero lo comprendemos, pero yo supongo que hay otros instrumentos que pueden ser eficaces para presionar a estos grupos de poder en una región micro, micro, en microregión, ni siquiera es la mitad del estado de Chiapas, pero bueno, coincido por ti también, en que afortunadamente ya están liberados, porque cuando están retenidos, todos se pueden pensar, todo les puede pasar, ya sabes. La angustia de cada noche, de la familia, oye, estarán vivos, bueno, sí, hay un interés que están vivos, cómo los están tratando, los están dejando, los están golpeando, tienen su alimentación, o sea, es algo martirizante, afortunadamente ya están en casa, sanos y salvos. Muy bien. Habría que destacar en nuestras páginas interiores, decimos que se restablece la tranquilidad, la paz en Santa Milano, ojalá siga ya este curso, lo necesita el municipio, no puede vivir más en este escenario, en este ambiente de descomposición política y social, por las ambiciones de los cuantos, que es el caso de Roberto Pinto Canter, él degeneró este problema. Bueno, pues ojalá ya el nuevo Consejo Municipal tenga la oportunidad de comenzar a trabajar ya sin las pavientos, sin todo esto que vimos, que ha sido solo confrontación, que al final del día deja, pues, ¿qué? La afinación, su desarrollo, atraso, los problemas sociales no se atienden, las demandas de limpieza, de alumbrado público, agua potable, todo lo que tiene de cúmulo un municipio, pues ahora ya este Consejo, ojalá ya tenga el espacio para poder trabajar, y el respaldo de las autoridades. Entonces, sabremos que así sea, nosotros, insisto, dimos a conocer como primicia, y también hemos dado a conocer en nuestras páginas las fotos, esas que son de la parte oficial, pero en Ultimatum MX tenemos los videos, ahí están, desde que comenzaron a llegar a lo que conocen como la rotonda, dentro de la cabecera municipal de Altamirano, ya los 35 indígenas, con sus familiares esperándolos, y un mitin, con la participación de los funcionarios, vino una funcionaria de la Subseditaría de Gobernación de Derechos Humanos Nacional, funcionarios del Estado, Protección Civil, pero revisaron si estaban bien, les saluda puntualmente todo bien, la participación del Consejo Municipal, pues ya, como un respiro, que venga la paz y que venga el trabajo fecundo. Muy bien. Muy bien, y ahora vamos a, acá entre nos, por favor, platicanos esto de la necesaria, pero imperiosa necesariamente, lo que ocupa en las entidades es el refuerzo de la seguridad. Sí, fíjate que, anteayer, la Secretaría de la Defensa Nacional informó, raras veces emite el comunicado en la Secretaría de la Defensa, pero llamó la atención porque estaban informando que había arribado a Chiapas una fuerza de tarea regional de la séptima región militar, pero a esta parte de Chiapas, ¿verdad? para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Acala, Perriozabal y Ocosocoauti. Son 300 efectivos del Ejército Mexicano, 60 de la Guardia Nacional y 90 de la Policía Estatal. Son 450 en total que, supongo, los van a distribuir en convoyes, que anden, supongo yo, recorriendo estas regiones, ya lo vamos a ver, te dan a conocer la estrategia, pero me llama la atención que sí era necesario que se reforzara la presencia de las fuerzas federales en estos municipios, y aquí en Tuxtla Gutiérrez nos llena de satisfacción eso, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, me llamó la atención también de que, pues, como lo hace el gobernador, el presidente municipal, encabeza una reunión de seguridad en la mañana con municipios de la región 11, metropolitana, y ayer informaron que de los 16 presidentes municipales que componen esta circunstitución, solamente llegaron como 5. y también hay que hacer notar la indiferencia de los demás, porque deberían estar. Era la presentación de este proyecto, ahí llegó el comandante de la Guardia Nacional, comisario, le llaman ellos a nivel regional, y no llegaron esos alcaldes. Bueno, ya vemos que en otras ocasiones también el presidente Andrés Manuel, al principio, ¿no?, exhibía a los gobernadores que no iban, porque los militares ahí están en la disciplina, y ellos pasan el reporte, quién llega, quién no llega, entonces demuestran que no hay interés. Y aquí supongo yo también que es la misma fórmula, si los presidentes municipales no llegan, pues es que le tienen poco interés para dar seguimiento a sus asuntos de seguridad. Y responsabilidad, porque no se vale. Si lo que ocupan es el refuerzo, lo que hablábamos ayer del caso de San Cristóbal, de las casas, y ahí está, en la mesa, para que, oye, mi problema no solo que tengo en mi municipio, en materia de seguridad, es este, armas, drogas, violencia generalizada, oye, tienes la mesa y no vas. Oye, o sea, terrible, es terrible, y es como que inexplicable. Vamos ahora con Emiliano Villatoro Alcázar, gracias, querido amigo, fuerte abrazo, San Cristóbal, cuídate mucho. Está hablando de pesca y educación, claves de la política de bienestar en Chiapas. Nos hace un recuento de la acción, de todos los programas que están llevándose a cabo, ejecutándose en el estar. Y fíjate que estamos hablando de 3.1 millones de beneficiarios, o sea, son 3 millones, y lo que se invierte, 34 mil millones de pesos en la política de bienestar del gobierno de la 4D en Chiapas. Es impresionante. Sí, es muy interesante. Pero te voy a decir algo, que comentábamos en un desayuno con Juan José Rodríguez Casos, un político analista intelectual, un señorón, que me decía que sí están recibiendo todos los beneficios, los programas asistenciales, el problema es que lo que recibes, lo que tienes en el bolsillo, lo llevas a la tienda, al tendejón, a donde vayas, no alcanza. Claro, es un paliativo, ¿por qué cuestionarlo? Pero el problema aquí es el tema económico, la inflación es imparable. Y es bienvenido este programa, pero igual no habría que aplicar, eso me comentaba lo que decía María del País, es aplicar políticas de desarrollo, de apalancamiento financiero, y no está arreglando el dinero. Para crear empleo, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas de aquella frase de enséñales a pescar, no les regales pescado? Exactamente. Porque sí, ahorita tienen dinero y van a tenerlo en este año, pero otro año, en otro año, y si se va el presidente López Obrador, van a seguir, pero los índices de desarrollo están estancados. Entonces, ¿cómo estarle dando de mantener a alguien en la casa que no va a trabajar, que no va a producir, que no genera? Vas a llegar a tener 90 años y vas a seguir igual. Y no resuelves. Desafortunadamente, pero esa es la política del presidente, él cree que de esa manera podemos salir adelante. La ciencia dice otra cosa. Así es. Bueno, a propósito del presidente de este caso, señora esposa, Gatriz Gutiérrez y encabezó con el gobernador, esa, me parece muy interesante, y me escribe Víctor Manuel Roque, mi querido maestro en Derecho de Réplica, pues la verdad dice que es una lectura que promueve la presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Realmente, por cierto, estuve acompañado de los señores, también cuestionada Delfina Gómez Álvarez y de muy buenas intenciones. Ojalá leer, pues por supuesto, es lo que mejor deberíamos hacer todos y lo que vino aquí a hacer la señora es a promover la cultura y la lectura que muchas fantasas hace. Muy bien. Y para concluir, aunque ya me están cuestionando por qué tanto soy Robledo Urtus, ya les dije ahí, oíste, soy todo, soy él. No, hombre, tenemos que hacer los comentarios y como comencé a tocar el tema, lo mismo, de los más aspirantes y no aspirantes, tocamos temas distintos y lo que estoy preguntando es por qué el aprecio de AMLO pasó. Y aquí estoy diciendo ligeramente cómo es la agenda del director del Instituto Mexicano de Seguridad Social en México, por supuesto, Soe, Robledo Urtus, tiene una dinámica. Yo he estado siguiendo lo que sube a las redes cinco de la mañana o va a la mañanera y aquí voy a mencionar previamente a Sostenido Reuniones de Trabajo con cinco gobernadores, Miguel, Elme de Coahuila, y estamos hablando de las últimas semanas, con José Luis Puro de Durango, Alfredo Ramírez de Michoacán, de Pímpira, Villasquino de Lima y Samuel García de Nuevo León. Ha encabezado reuniones con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, hizo el lanzamiento de la vacunación de jóvenes de 12 a 14 años en Chiapas. También encabezó la reunión de la afiliación de trabajadores migratorios guatemaltecos al INSS en cumplimiento al acuerdo que hizo en su gira internacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha conseguido entrevistas con periodistas destacados como Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, reuniones, esta es muy importante, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ha encabezado también la reunión del programa Entornos Laborales, Seguros y Saludables. En reuniones, le decía, en Nuevo León, por cierto, donde estuvo el gobernador Samuel García, ya sabemos que es muy polémico, Luis Donaldo Colosio, que es el presidente municipal de Monterrey, y así ha encabezado en la presentación del presidente de la República la ceremonia de conmemoración del natalicio del cura Miguel Hidalgo, ahí también, por supuesto, el gobernador, en los últimos tres martes del pulso de la salud que se aborda en la conferencia mañanera, ha estado como dando un informe semanal de las actividades que hace en esta materia el IMSS, y así, podríamos mencionar muchas cosas más de lo que está haciendo y por eso, pues, el presidente lo reconoce porque está, pues, tiene juventud de tramo, tiene ánimo, tiene destreza, es un político muy, pues, inteligente y dinámico en consecuencia. Ahí está, lo que estoy diciendo es eso, ¿por qué el presidente tiene ese reconocimiento a lo que ha realizado? Y al final, digo, para donde le gustaría, si es que efectivamente, porque eso no es un tema de ultimátum ni de tarot, el presidente lo tiene ahí, está mencionando como presidenciales, que le gustaría que fuera también en la ruta para la presidencia de la República o para la señora de Chiapas. Ahí lo dejo para el comentario. Claro, sí son datos muy valiosos que proporcionas ahí sobre esta agenda y hay que destacar que efectivamente las cumple SOE y no es ordinario que el presidente le encargue esas cosas al director de una institución, porque ya tendrá suficiente chamba con solo el INSS. Monstro. Monstro, pero ya de haber encontrado la fórmula SOE, porque las instituciones, fíjate, a veces pueden funcionar con los que están en segundo nivel, con los que están más abajo, pero si la cabeza está bien y que los tengas así marcando el paso, porque si los dejas abandonados hacen lo que quieran. Entonces a lo mejor ya encontró la forma sobre esto y los anda verificando ahí de vez en cuando, tal vez una vez al día, no sé, de repente funciona, pero sí me llama la atención que le da casos especiales que tienen que ver con actividad política, no cualquiera lo puede hacer, lo administrativo hay reglas y todo, pero la política requiere de otro tipo de habilidades que parece que le está cumpliendo ahí el SOE, al presidente. Así es, pues ahí está, hay quienes no le buscan, pero es lo que está pasando, nosotros cumplimos con comentar lo que vemos y ya la competencia de la reforma de cada uno. Claro. Muy bien, vamos a tener a las 13 horas una entrevista muy diferente de la que hacemos siempre, pero es un reconocimiento al talento de Ares Caballeros y a esta profesional que estuvo en Europa y que nos va a platicar cómo le fue y representó dignamente a México en un evento de carácter internacional. Nos vemos a la una. Gracias, servidos, con permiso. Muy bien, hasta luego. Gracias.